Recomendaciones por esta época de fin de año, Yerko Guevara, ¿qué dicen los de la Alcaldía? Estamos con el Capitán Rones Borda para que nos pueda dar más información. Jefe del Departamento de Emergencia Municipal, ¿cuáles son las recomendaciones por las fiestas de fin de año? Buenos días, gracias por la cobertura. Como Gobierno Municipal y Secretaría de Seguridad Ciudadana, estamos también muy preocupados por la seguridad que puedan tener las personas que se dan afluencia a los mercados, a los centros de abastecimiento, a hacer sus compras, y donde por medio también, bueno, compran estos equipos explosivos. Vamos a hacer algunas demostraciones con un maniquí, vamos a pedir que las imágenes nos puedan acompañar. Es preocupante, ¿no?, la magnitud del impacto que se tiene. Claro que sí, se optó en hacer este tipo de demostraciones ya que el efecto secundario, como ven, amputación, pérdidas de los dedos, pérdida del sentido del oído, de la vista, entonces, y los efectos secundarios son muy serios, ¿no? Ahora vamos a hacer también otro tipo de demostración que no se tiene que repetir o hacerlo por los niños en la casa. Bueno, en este sentido, el demostrar este acto, lo que queremos es hacer, evitar que en casa lo hagan, ya que los efectos son muy serios, desde arcilla, que pueden afectarnos en el sentido de la vista en este caso. Bien, entonces, también vamos a mostrar en este momento algunos de los explosivos que son dañinos. Vamos a pedir que las cámaras nos puedan acompañar. ¿Y cuáles serían las recomendaciones, por favor, Capitán? Bueno, en este caso, como vemos, de aquí, de este que tenemos, los altamente peligrosos, tenemos de nombre de los dadis, los matazueras, el conejo grotesco, las esterillas, las granadas, los que están con rojo, amarillo, son los que están altamente peligrosos, y lo que mencionaba anteriormente, que están, si la repartición correspondiente va a realizar la revisión en los mercados y van a hacer los descomisos que corresponden. Lo que están con verde, dicen, supervisión, lo que tenemos, las esterillas, las estrellitas, que quizás podemos darles a nuestros niños, pero bajo supervisión. Y los efectos secundarios que nos causan, pues, como veíamos en la maqueta, en la demostración hace ratito, exactamente la amputación y pérdida, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Entonces, con estas recomendaciones, nosotros, Gabriela, retornamos hasta Estudios. Bien, Yerco, hasta un próximo contacto.